La 21 Me voy hundiendo y esta vez no hay nadie para salvarme El todo o nada que forzaste consiguió derribarme Que alguien me aleje de ti, me enseñe a querer Me calme el dolor, me sepa entender Te puedo mentir, no puedo fingir A ti te ha sido fácil olvidarte de mi La mañana me desarma, tu me faltas, no me protegerás Bajé la barca y me trapo el dolor Empezaba a acostumbrarme que me dieras tu amor Me voy hundiendo y esta vez no hay nadie que me responda El todo o nada transformaste en una herida muy honda Que alguien me aleje de ti, me enseñe a querer Me calme el dolor, no me deje perder Te puedo mentir, no puedo fingir A ti te ha sido fácil olvidarte de mi La mañana me desarma, tu me faltas, no me protegerás Bajé la barca y me trapo el dolor Empezaba a acostumbrarme que me dieras tu amor Y yo suelo imaginar que en algún lugar me vuelves Al escuchar que volvemos a estar juntos al cantar La mañana me desarma, tu me faltas, no me protegerás Bajé la barca y me trapo el dolor Empezaba a acostumbrarme que me dieras tu amor La mañana me desarma, tu me faltas, no me protegerás Bajé la barca y me trapo el dolor Empezaba a acostumbrarme que me dieras tu amor Bajé la barca y me trapo el dolor Empezaba a acostumbrarme que me dieras tu amor Bajé la barca y me trapo el dolor